¿Lo escucháis? Es el ruido de la naturaleza Pues aprovechar Porque en Far Cry 5 no lo vais a escuchar Ni una puta vez más Porque en cuanto me asomo un poco Ya me están disparando por todos lados Y ya se ve la puta carretera Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Para el canal después de hace un montón de tiempo Que no subía ningún puto video Bueno pues aquí Bienvenidos al canal Aquí ves que poco ha durado la puta naturaleza Y ya empezamos con las drogas Bueno pues aquí os tengo Un nuevo video para el canal De Far Cry 5 Ojo porque me están poniendo fino por todos lados Me pusieron fino pero da igual Tenemos al puto oso arrancacabezas Que me revive en un momento Bueno chicos, pues aquí bienvenidos A un nuevo video de Far Cry 5 La verdad es que Cuando subía antes videos, antes de dejarlo Me lo pedíais bastante que subiese Far Cry y pues bueno Conseguí el Far Cry en mayo Pues aquí lo tenéis Un video de Far Cry 5 Así que chicos Ahora veréis lo que vamos a hacer en Far Cry Os dejo aquí un momentito Con las putas vistas que tiene este juego Me cago en la puta Otra cosa no, violento sí Pero precioso el juego Y con unos graficazos Es un rato Así que bueno chicos Ahora veis lo que vamos a hacer Así que bienvenidos a vuestro sitio friki Bueno chicos Estamos aquí en la parada de camiones de Lorna En un puesto de estos Porque voy a comprar una cosita Que ahora la vais a ver Si encuentro la tienda de armas Aquí está Bueno Estamos aquí en una En un puesto de estos Primero porque tengo que comprar munición Y segundo porque voy a comprar A ver si lo encuentro Aquí está Quiero comprarme esto ¿Cuál es el problema? Esto cuesta 7200 ¿Vale? Y yo ahora mismo tengo 4000 Es un puto lanzapalas En este juego están de la puta olla Pero bueno Así que vamos a hacer En este video Vamos a ir de caza Ya tengo preparadito el arco por aquí Tengo preparado el arco Vamos a ir yo y Cheeseburger El puto oso arranca cabeza Arranca cabeza Que no sé ni hablar Vamos a ir de caza Y pues a ver que A ver si conseguimos Dinerito para comprarnos el puto lanzapalas Así que Bueno vamos a ver Ojo porque ahí hay No sé que coño es eso Bueno chicos Los que no tengáis el Far Cry 5 O los que no lo hayáis jugado Os recomiendo Pero os lo recomiendo Muchísimo que lo juguéis Si tenéis algún amigo Que lo tenga O Os lo queréis comprar Y Y lo estáis pensando O no lo tenéis claro De verdad Compraros el Far Cry 5 O sea Compraroslo Porque renta muchísimo No sabría deciros Cuál es mejor Si el Far Cry 5 O el Far Cry 4 A mi me gusta más el 5 Pero Es Es un juego que merece Merece la pena Bueno vamos a coger por aquí Un quad Y vamos a ver Si encontramos algún oso Ya que los osos son Por lo que más dinero nos dan Y lo más fácil de matar Por así decirlo Ya que Los ciervos Y los demás animales Corren Pero los osos no Vale No quiero hacer viaje rápido De momento Vale Primero quiero ver Si lo encuentro aquí Algún animal así Buscándolo nosotros Ya que el viaje rápido A los puestos directos Sería un poco Un poco Rastrero Vaya hostia Que me he dado Con el puto quad Vale Pues Lo que he dicho Que no Quiero hacer viaje rápido todavía Ya que sería un poco rastrero Me gustaría más Andar yo Y encontrarlo yo Aunque de momento No encuentro Una mierda Pero bueno Lo he dicho Para comprar el lanzapalas Que lo quiero probar Porque como sea Un lanzapalas Y las palas exploten Flipo Pero bueno Para que no se alargue mucho Ahora Ahora cuando encuentre A un animalico Volvemos al vídeo De momento un cortecito Venga Bueno chicos Recordáis que estábamos Por aquí De caza Buscando animales Bueno pues todavía No he encontrado Ningún animal Pero me he encontrado Aquí como un perro Mugriento Abandonado Muy buenas Bueno pues estamos aquí Con Con Borja Drong Me lo he encontrado Por aquí Y pues Vámonos de caza ¿No? Que tú vas preparando Que tú vas preparado Yo Bueno voy más preparado Yo que tengo un puto Sorranca cabezas Bueno chicos Pues estamos en un spawn Especial de pumas ¿Vale? Aquí lo que más aparece Son pumas Y pues Nada A ver si conseguimos dinero Y nos compramos el lanzapalas Y ojo Porque allí Nada Allí hay un armero Pero era un perro Tío Un puto perro Creía que ya Que era un puma Bueno pues a ver si Encontramos algo Ya que a mí me faltan Unos Dos mil O tres mil Para conseguir el lanzapalas Me pone ubicación descubierta Pumas Pero yo no encuentro Ningún puma Ojo O si O si Si ahí lo está Ahí está Ojo Ojo El oso Me cago en la madre Que me parió con el oso Chaval Vale pues ya hemos cazado uno Ya tengo algo para vender Hostia chaval Que el oso se lo he cargado entero Era ese El que tú habías visto también ¿No? Sí Por abajo Hostia Tú un humano Hay otro Ah no es un ciervo Yo me acabo de cargar A una Yo me acabo de cargar A una persona Tío ¿Te han matado? ¿Qué has hecho? No sé ¿Qué has hecho? Tío ¿Qué has hecho? Ni 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 dos minutos Llevas en el vídeo Y ya te han matado Pero ¿Que me ha disparado alguien por detrás? Yo creo que es el vendedor Sí 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 lo es Sí lo es Pero ahora está muerto Lol Joder En este juego En este juego son todos muy agresivos Estás un poco Tienes un poco de regla Tienes un poco Joder anda Que majo eres Tienes un poco de regla De regla en la cara Bueno vamos a ver ¿Por qué? Pero tío ¿Por qué? ¿Por qué aquí hay tanta gente? Por aquí hay mazo de gente Tío Bueno pues vamos a seguir de caza Borja tío De momento solo hemos encontrado Un puto puma Y yo necesito más Que necesito Mis Mis lanzapalas Necesito Mi lanzapala Ojo Eso de allí que es Nada Parece que esto también es un spawn De ciervo No creo No No sé No creo No 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 lo es Lo es Un spawn de ciervos Y de pumas Hostia puta No sé Yo mientras Mira Mientras consiga mi puto Lanzapalas Tío Yo estoy contento ¿Qué es eso que hay corriendo por allí? Eso es un ciervo Pero está corriendo mazo Eso no lo pillo ni de coña Aunque me voy a intentar acercar a él Ojo Se ha quedado parado Nada tío Se pira Se pira Es mazo difícil Si vienes conmigo Tengo aquí a dos ciervos Hostia Se me hace daño estar lejos de ti Eso no sabía tío Si Pues vente Que yo aquí ya tengo dos ciervos Pues voy hacia ti Si Eso es un Perro Un perro Si Pues date virilla Porque se me van a escapar los ciervos Ojo Bueno Ya Ya Déjalo Ya No que estoy yendo Estoy yendo Está demasiado lejos Tu prima es una lenta Tío El que no sabías Había un arma que era un palo de verdad Yo tengo una pala Toma 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 No pero esto es un palo de verdad Ya Y esto una pala Ala ya me han echado la pala de sangre tío Por tu culpa Joder Ven No mates a civiles inocentes Pero que has hecho tío De verdad Joder Nos están poniendo finos Tú Venga Vamos para abajo Tú Antes Antes de que Antes de que venga la pasma Vamos Nos pilla la pasma Hostia Que hostia me he dado Tú Venga Que la estás liando De la hostia Tío No encuentro A ningún puto puma ahora Oh Oh Allá abajo Hay un lago Lo que sí que podríamos intentar es pescar Tío Oh Pero eso también te puede dar Bastante dinero Sí Vale Bajamos por aquí Por aquí Yo creo que tu oso te asusta a los pumas Yo creo que mi oso te asusta a ti Mentira No sé Antes se ha cargado Antes se ha cargado un puma No sé tío Pero es que no No veo ahora mismo Ningún Ala A nadar No Vamos a buscar un buen sitio Allí 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 Tenemos que ser uno con la naturaleza Borja O sea Primero tienes que nadar como si fueras un pez Tienes que ponerte en la piel del pez Vale Y luego ya pues te vienes aquí hasta ¿Qué haces? Y luego ya pues te vienes aquí a estas rocas a pescarte lo lindo Que no me acuerdo ni de cómo se sacaba la caña Ahí se sacaba Lanzarse dal Ea ¿Ves? Y aquí a esperar a que vengan los pecesuelos Claro Tiene dos kilos Se puede ir moviendo Un poco la caña ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? Yo que He visto que tus pies estaban un poco fríos y Joder Ala Ya está incendiando el bosque Me cago en la puta tío Pues eso es un poco tonto ¿no? No Un poco tonto Tiene nombre más Donald Un poco tonto eres tú Que acabas de incendiar el bosque Clipollas Joder ¿Cuál? Tío ¿Se me ha boqueado? Se me ha boqueado por Tu puta Culpa esto Ah bueno no Espera que el juego es de boogisoft Mira He lanzado esto mazo de lejos Ojalá te guanen Ojalá y no pesquen na Hijoputa Ojo Vale Hostia No puedo comprarme en la zapala Da igual Tú vienes Te esperas conmigo Bueno Bueno Mientras podemos ir contando chistes por aquí Sí eso te voy a decir ¿Qué le hizo una silla? Una silla triste Pobre silla Pobre silla Que obvio tío Que putamente obvio Ojo Vuelve en estado super viejo O sea O sea Primero tío Te cuelas en mi vídeo Te cuelas Primero que nada Te cuelas en mi puto vídeo Enciendas Incendias un bosque Maltratas a mi oso Y luego encima me quieres robar los peces tío De verdad Tío no se puede bañar Eres osocista tío Eres putamente osocista Osófobo Osófobo Joder Joder Osófobo Que te jodas tío Nada aquí no pesca una puta mierda eh Creo que hay que volver A cazar boomers Yo creo esa vez que te digo tío Yo creo que deberíamos jugar Que deberíamos irnos al Fortnite tío A un puto juego de verdad Y nos también No Venga va Va A ver si Tu puta madre Venga va Ahora a ver En serio A ver tío Si encontramos un Algo Que puto cazar He escuchado un ruido No si yo también ¿Dónde? 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 Me está pegando Mejor 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 Distráele con tu piel ¿Cómo que mejor? Distráele cabrón Para que yo pueda darle No corras No corras Puma Ojo puta Ahí ahí Distráele Toma Fuera Bien Bien Muy bien Borjas ¿Pero qué haces? ¿Que has explotado ahora? ¿Y por qué siempre tengo que hacer yo algo? ¿Pero has escuchado eso? Sí ¿Pero por qué siempre tengo que hacer yo? No sé Porque tú has incendiado el puto bosque Qué cojones De verdad eres puntamente monger Tío Jodidamente monger ¿Qué es que lo diga? Todos Ahora mismo Si le dais like a este vídeo La policía viene a arrestar a Borja Y el pirómano incendiador de bosques Se ha hecho de noche Oh No lo habías visto nunca No ¡Oh! ¡Un ciervo! ¡Eh! Ven Ven para acá Sí Tú dile al ciervo que venga Verás el caso que te va a hacer ¡Hostia! Son dos ciervos Ataca Ataca Cheeseburger ¡Hostia! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué guapo! Se hace mazo de noche La verdad Bueno ¿Cómo titulamos al vídeo? Cazando a las 3 de la mañana en Far Cry 5 Y pasa esto Son tres Son cuatro ¡Hala! ¡Hala! Pero que mi oso va a muerte a pegarle unos bo... Cuatro No sé Pero que mi oso está yendo a muerte Tú A darles de boca O sea A los cabrones Tú 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 Yo estoy escuchando un puma ¿Qué más te da? Aquí hay cuatro ciervos ¿Dónde vas a ver cuatro ciervos? Mira aquí ¡Hala! Mira Mi oso se ha cazado aquí un ciervo todo guapo Te lo he dicho Pero Yo debería hacer menos caso ¿A ti qué caso te voy a hacer? Voy a pillar las pieres yo Va, va, va Yo creo que ya tengo para el lanzapalas Si lo vendo Pero Pero vamos a seguir cazando Por si acaso Luego me quedo a pocas monedas Ah, no Sígueme Porque yo estoy tras dos ciervos Tú Que Y la policía Pero si acabo en la región de Jacob Sí Sí, ¿no? ¿Estamos en la región de Jacob o qué? Ya estamos Tú ¿Y en esta salen Pokémon distintos o qué? Sí De puta madre Sí, mira Montañas de Weita Dime Algo ha ahuyentado los ciervos y están dando media vuelta Eh, sí ¿Tú estás siguiéndome? Sí Estoy 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 yendo a por los ciervos Vamos Este se ha cansado Este se ha cansado Ay, qué pena Me da pena Me da pena Pero Vale, muerto Me dan penita, tío Pero es que un lanzapalas es un lanzapalas Las cosas como son Escucha Como no los puedo coger bien Creo que voy a usar mi arma secreta ¿Qué haces? Ya explotando cosas Mi arma secreta Te lo he dicho Joder Es más fácil dar así a los ciervos Puto flipado, tío Ya sé qué título le voy a poner al vídeo Dos gilipollas cazando ciervos en la noche Dos tontos El personaje ya se ha cansado No, pero los ciervos también se van cansando ¿Eh? Me ha matado un ciervo ¿Quién? Un puma Júramelo Te lo juro Sí, el puma te está poniendo fino Me da a mí No, a mí no A una señora Uy, chaval Venga, tú pilla las pieles Uy, si le llevo a dar esa... Esa flecha al puma ¿Qué pieles? Pues las del puma ¿Qué puma? Pero si no te has cargado el puma Las del puma que se ha hecho al ciervo Mira, aquí hay una Aquí hay un ciervo ¿Dónde? ¿A mí no puma? Aquí, ¿dónde? Oh ¿Puedo pedir aquí? ¡Es Bambi! Bueno, no, es la madre... ¡Es la madre de Bambi! ¡Hola! ¡Dios! ¿Qué ha pasado? Un poco, un poco Sí, un poco Lo reconozco Lo reconozco Pero bueno, Borja Como ya creo que tengo Creo que tengo ya mis monis Vamos a ir Aquí De viaje rápido Y a ver si me puedo comprar Ya el puto lanzapalas Hace mazo Que no estaba en la región De John Seed Yo nunca había estado No, claro La de John La de John No la de Jacob La de Jacob No, nunca había estado Bueno Bueno, a ver, chicos Si quieres Nos va a dar el dinero Sí Por 2.790 No sé si llega Tengo a verlo A ver Cuesta 7.000 Sí Pero 7.000 ¿Cuánto? Me llega Chicos Aquí está El lanzapalas Me lo voy a cambiar Por el francotirador Ahora Vale Bueno, chicos Pues aquí lo vemos Tengo aquí el lanzapalas Diría de probarlo Pero como soy un rastrero Voy a decir que le deis like a este vídeo Y si veo que el vídeo es muy apoyado Pues hago otro vídeo Probando el lanzapalas ¿No, Borja? Exactamente Si veo que el vídeo es muy apoyado Chicos Que tiene muchos likes Y muchos comentarios Pues hago un vídeo especial Usando el lanzallamas Lanzallamas Vale El lanzallamas Ya lo está usando él Usando el lanzapalas Contra este gilipollas Y a ver qué tal sale A ver si este No incendia ningún bosque La próxima vez Así que venga, chicos Chao Y lo suene